No puede evitar notar que notaste que te vi notándote. Todas las mujeres me encuentran incómodamente atractivo. Pero tú me pareces muy relajada. ¡Ay, ya basta! No, en serio, bueno, más. ¿Qué haces? Me haces cosquillas. ¿Qué manotas? ¡Eso es! ¡Conflicto! Víctor, tener razón, no estaba definido. Compañeros, tuve una epifanía. El héroe no puede existir en el vacío. Lo que se necesita es un irónico e inesperado evento que impulse al héroe hacia el conflicto. Santa madre de Dios. Se va tomando todo. Se quebró todo. Ya se fue. ¡Vamos! 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 Oh, yeah.